Calabacín, champiñones, ajos tiernos, zanahoria, polenta, agua y una salsa de queso hecha con nata líquida, un trozo de queso azul y unas nueces. Bueno, los champiñones los tengo limpios, los ajetes los tenía limpios y el calabacín también, por eso estoy picando directamente ya. Ya veis que lo estoy picando bastante picadito, porque luego para hacer las hamburguesas de polenta no hace falta que sean trozos muy grandes. La zanahoria, esto rallado, mirad, para luego añadírselo lo rallado, con el rallador. Mirad, las verduras ya las tengo pochadas, el agua hirviendo, añadimos el agua a las verduras, añadimos la zanahoria rallada, añadimos la polenta. Mezclamos, esto ahora se hace en un boleo, mirad, esto hay que mezclarlo bien y ponerlo a enfriar. Estiramos, para luego que tenga un grosor como de hamburguesa normal. Bueno, vamos a dejar fundir el queso con esta nata y con eso haremos la salsa, sin que hierva mucho, simplemente que se funda el queso. Bueno, la salsa de queso la tengo hecha. Esto está templadito, pero os he dicho dejar enfriar, pero esto en templado funciona igual, igual. Así, con un cortador así, sacamos las raciones, ir poniendo aquí las hamburguesas. Al ratito, una vuelta, la salsa de queso y el resto del queso, pues lo pongo en una salsera. Salsa de queso y las nueces, sin echar por encima, simplemente así a un lado, la salsita de queso y al otro. Ahí, ahí, el resto de salsa en la salsera, muy bien, las nueces. Este es un plato magnífico, como podéis observar, así unas nuecesitas picaditas. Dice, me acaba de picar una culebra, dice, cobra, dice, no, gratis, gratis. Gracias.